Música En Izalco también encontramos gente trabajadora y emprendedora. Visitamos Casa Maya, arte en madera. Con el artesano José Rivas. Quien tiene una gran trayectoria y a la vez es muy conocido en el municipio. Por su increíble talento, el tallado en madera. José nos muestra un poco sobre el proceso que llevan algunas de sus obras. Por más de 25 años ha trabajado con la madera. Me gusta llevar por partes, que haga una pieza, tomo otra. Va a depender de lo que me demande la pieza, del grado de dificultad de una pieza. Así van a ser las horas que les voy a trabajar. Es que la mayoría de las piezas, por ejemplo, son maderas que nosotros hemos recuperado. De ríos, de barrancas, terrenos, baldíos. De botaron un árbol y dejaron, digamos, como el sobrante, lo que entre comillas ellos ya no pueden vender. Y los aserradores. Entonces, de eso hemos ido armando toda una colección de piezas. Ha hecho imágenes religiosas. Iconografía maya. Esto fue lo primero que José inició tallando. Diseños personalizados y muchas figuras interesantes que han resaltado su trabajo. Y hay una diversidad de tallado en madera. No solamente imaginería religiosa, no solo decorar un mueble. Usted mencionaba, nosotros hoy reproducimos piezas que para un segmento de la población, más que todo nativa, indígena, tienen una gran representatividad. En el caso de los bastones, los nahuales. Yo tengo un pequeño espacio en Facebook que se llama Casa Maya Arte en Madera Taller Escuela. Y en el 79-24, 96-07, también decirle que damos clases. Ahora nos trasladamos hasta la Plaza Gastronómica, Pupusodro y Salqueño, donde encontrará diferentes emprendimientos. En su mayoría, pupuserías. Para poder descansar después de un gran recorrido por la ciudad izalqueña y disfrutar de este delicioso platillo nacional. Aquí encontramos algo muy tradicional, ponche brujo. Este es un emprendimiento familiar que cuenta con una trayectoria en la receta del ponche. Y Emilio nos ofrece dos opciones de ponche. Ponche caliente o con estilo frosting. Aquí usted tiene la opción de recrear el que más le guste. Algunos de ellos con piquete, ya sea frío o caliente. Estos pueden ser el amarre, arriba y abajo, agua de calzón y otras opciones al gusto del cliente. Pero si no desea piquete, puede solicitarlo con sabores deliciosos como chocolate, piña, fresa y otros. Ahora conozcamos dos de las pupuserías que nos deleitan con el platillo típico salvadoreño. Una de ellas es pupusería Dorita. Hay que mencionar primero que todas las pupusas de la plaza son hechas en comali. En pupusería Dorita poseen la pupusa bruja. Esta es una mezcla de hierbas con queso. Muy deliciosa, por cierto. Y también nos presentan la pupusa loca. Es más grande de lo normal y lleva todos los ingredientes que tienen en el lugar. A su lado encontramos a pupusería Tati, quienes también nos deleitan con su adquisito sabor y las diferentes opciones como revueltas, frijol y queso, otras como hongos, chicharrón y más. Pues estamos ubicados en el pupusódromo izalqueño, aquí en nuestra ciudad de Izalco. El local es el número 2A, en la planta baja, frente al parque. Y les atendemos desde las 5 de la tarde a 10 de la noche y en las mañanas de sábado y domingo. Les hacemos una atenta invitación que nos visiten a nuestro pueblo para que conozcan nuestras tradicionales pupusas en comali. Y qué mejor acompañarlas, ya sea con un cafecito, un chocolate caliente o un buen refresco. Y es de esta forma que finalizamos nuestro recorrido por la ciudad de Izalco, conociendo a su bella gente que nos recibe con una increíble alegría. Esperamos que usted pueda presenciar su esencia en un pronto recorrido. Para este es El Salvador, prenda granados. 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 ¡Gracias!